El Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología, Ibro, y el OncoService recibieron hasta este miércoles a cinco pacientes que se benefician con terapias gratuitas tras el convenio que llegó a alcanzar el gobierno nacional con los enfermos con cáncer. Hoy también dos pacientes en OncoService y en Ibro también van a, ya han ido algunos pacientes y hoy también van a subir, no sé exactamente cuántos, pero hoy ya van a ir también. En este momento son cuatro pacientes que algunos necesitan tener algunos exámenes que necesitan para ser atendidas, entonces están completando eso los pacientes. La señora Marisosa, hija de una paciente con cáncer de mama, fue la cuarta paciente beneficiada en los tratamientos de radioterapia en el Instituto Oncológico OncoService, misma que por más de seis semanas deberá recibir el tratamiento para paliar los dolores que le provoca esa enfermedad terminal. De una manera, porque dice que según como van a hacer la radioterapia una vez, se le va a quitar un poco el dolor que siente ella en la columna, y para mí es un alivio que nos ayuden porque al verla a mi mamá así que está con dolores, es bien doloroso, a mí me duele más verla así, porque ella grita en las noches, no puedo dormir. La tecnología que tiene por ejemplo el centro OncoService es fácilmente comparado con otros centros de salud que tratan estas enfermedades como en Argentina y Chile, donde los costos para el servicio médico sobrepasan los 15 mil dólares, sin contar la estadía. Bien, nosotros contamos con un acelerador lineal en OncoService que se llama Synergy Full, es el acelerador lineal que hoy es tendencia a nivel mundial en las clínicas más modernas del mundo. Es un acelerador que nos permite hacer tecnología rotatoria, ¿qué significa esto? Que los tratamientos son más cortos, más convenientes, más efectivos, y que está apoyado en una guía de imagen que nos permite que antes de cada tratamiento nosotros hagamos una verificación de dónde se va a entregar la radioterapia. La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle, informó que además existen otros 28 pacientes en espera en La Paz para recibir esa atención de forma gratuita a través de los dos centros, Ibro y OncoService. Bueno, en este momento tenemos en la lista de 28 pacientes, en la lista que tenemos hay pacientes de emergencia que ya están alistando todo y en estos días ya van a venir para ser atendidos, bueno, todos los días se van sumando. Hasta ayer teníamos 28 en la lista oficial. El mayor tipo de cáncer que se desarrolla en el país en las mujeres es el cervic uterino, seguido de la próstata en los varones, donde los pacientes deben someterse a sesiones por meses para paliar esos malestares. Y el costo, primeramente el costo que es tres veces más en el exterior de este nivel de tecnología que tenemos, tanto en medicina nuclear como en radioterapia, pero aparte los costos de viajar, costos de avión, costos de estadía, ¿no? Entonces un tratamiento se vuelve cuatro o cinco veces más caro que el que nosotros ofrecemos con este nivel de tecnología y de calidad de recursos humanos que tenemos. El ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, informó que el gabinete ministerial aprobó la jornada de este miércoles, el decreto supremo 8082, para transferir 21 millones de bolivianos para la atención de pacientes con cáncer por un año de forma gratuita. Hoy ha sido aprobado el monto, la transferencia fundamentalmente de público a privado, ustedes saben, es necesariamente con un decreto para poder hacer aquello. Entonces los convenios todos ya están establecidos y la gente lo único que tiene que hacer es acudir, pero acudir de forma también, y hay que ser claros en esto, no puede ir por ir. Ya me han dicho que tengo cáncer, necesito, no es así, tiene que tener un diagnóstico, porque no es aplicarle a cualquier persona la radioterapia, en lugar de mejorarle le puede provocar un peor daño. Y hay que ser serios en esto, el cáncer no se trata exclusivamente con radioterapia, existen diversas formas de terapia del cáncer. Rocavado manifestó que esta medida beneficiará con la atención gratuita a más de 1.400 pacientes con cáncer en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con 800 atenciones de radioterapia y 400 braquiterapias. Queremos llegar a 50 personas mínimamente, cada persona recibe un tratamiento de entre 25 y 30 sesiones de tratamiento, ese es el tratamiento completo, entonces ustedes verán que no es como hacer el tratamiento hoy uno, mañana otro, cada persona tiene que seguir. Si vemos 25 sesiones o 30 sesiones, estamos hablando en promedio de 45 días de tratamiento por persona y obviamente que se hagan por ejemplo 5 a 10 por día, entonces eso es lo que se tiene que hacer. Pero tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, ustedes saben, es un problema que crece si no se recibe el tratamiento, entonces nosotros estamos pendientes de que se reciban de forma oportuna el tratamiento. ¿El costo varía entre 21 millones va a alcanzar para todas estas personas? Se ha hecho la previsión, se ha hecho la previsión de que bueno, alcance para todas las personas, el costo varía entre 4 mil a 7 mil dólares por tratamiento, entonces obviamente se está preveyendo para la atención de todas las personas, bueno y si se demandara más, bueno, el Estado tiene un compromiso y lo va a cumplir, ¿no? La autoridad de Estado además explicó que los primeros beneficiados son 28 pacientes en La Paz, donde cada persona recibe un tratamiento de 25 a 60 sesiones, que se realiza en promedio de 45 días.